FUERTE LOS APLAUSOS FUERTE LOS APLAUSOS FUERTE LOS APLAUSOS Porque les eran súper bien Ven una foto antes de que te sientas La foto, la foto Así que, pose para la foto Y listo Cuarto aplauso Para este súper equipo Vamos a darle un fuertísimo aplauso Al equipo de LAGUNA